Número 1, comienzo, hoy es 30 del 1ro del 2023, son exactamente, faltarían 10 para las 8, 10 para las 9 de la noche, 10 para las 9 de la noche, son las 8 y 50, exactamente, 8 y 50, lunes 30 del 1ro. Ok, vi fugas en la cárcel, he estado viendo esta visión y he estado teniendo esa confirmación del Espíritu que viene fuga para la cárcel, que Dios está dando a entender, he visto fuga, he visto gente corriendo, saltándote, he visto parrote, he visto armas, yo hablé también y estoy dando certificación. En la Biblia habla de la confirmación, da a conocer de la afirmación y de la reafirmación, repito, confirmación, afirmación y reafirmación. Define el propósito que usted se aperciba de que Cristo viene y que te está dando oportunidad de salvación. Número 1, fuga en la cárcel y vi armas, puede representar que viene, va a haber problemas de balacera. Usted lo va a oír en la noticia, cuando salga, Dios no quiera, oremos para que Dios cancele eso en el nombre de Dios. Esto no es solamente de que declare, esto es para que oremos, porque allá hay armas, allá hay muchas madres que están esperando que hijos salgan con vida, hijos que están esperando a sus padres. Amén. La gloria sea del nombre del Señor. Así que, gloria a Dios, estaremos subiendo porque habrá actividades que se van a suceder en la cárcel de muchas índoles. Vi fuga, vi armas y ya tú sabes la arma, cuando hay armas ya entro que tiene que ver, pero puede ser de que también sean incautadas por gobierno. Lo vamos a verificar cuando Dios ha entendido, cuando es arma que veo en las visiones y en cárceles, porque estuve detenido y yo sé que puede representar que va a haber balacera o puede ser de que en una riquicia se va, amén, la gloria sea el nombre del Señor, se van a incautar armas de fuego. Gloria sea el nombre del Señor. Eso fue lo que el Señor mostró. Número dos. Oye, en las redes también se le está hablando de parte de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy es miércoles ocho. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. De las ocho de la noche. El cuento no pasa de las ocho y media. Viene lo que le estoy mostrando, lo que el Señor me ha revelado de parte de Dios. Viene el código penal. Viva las heras en la cárcel. Viva las fugas en la cárcel también. Problemas y situaciones. Y van a comenzar a salir a relucir. Aleluya. Ok. Dios le bendiga. Bendiciones en este día que el Señor nos ha regalado. Gloria sea el nombre del Señor. Queremos hacer otra confirmación de cosas que habíamos hablado diciendo que el Señor, para los que también dicen que Dios no habla, para los que también dicen que eso no es, que eso es mentira, que no sé qué, que cuestiones así. Pues gente incrédula que no cree que por causa de la incredulidad Cristo no hizo mucho milagro. La gloria sea el nombre del Señor. Nosotros aquí hablamos. Usted ve que salgo con gorra verde. Eso primero hay dos videos. Primero fue profetizado y después el Señor mostró que había que darle una certificación. Y hay dos cosas que hablé de la cárcel, pero una se ha cumplido y está por manifestarse. El otro de lo que el Señor ha hablado, lo que hemos visto, oído, escuchado, de eso hablamos. La gloria sea el nombre del Señor. Usted ve que salgo con un suéter negro, creo que hay gorra verde. Aleluya. Eso fue profetizado el 30 del primero del 23 del 2023, o sea, en el mes de enero. Amén. Con un aproximado de 11 días hasta el 10 que se cumplió. El 10 del 2 del 2023 se cumplió, donde hubo una balacera. Habíamos dicho. El Señor mostró. Vi armas, vi fuga también. No ha sucedido la fuga, pero sí se cumplió la balacera. Vienen cosas que van a suceder. Presta atención. Escríbase, suscríbase a nuestro canal de YouTube y ayúdenos a compartir, a llegar a muchas almas, muchos corazones y muchas personas que hasta ahora poco a poco están entendiendo y están viendo de que Dios es real, todavía habla y que está dando señales de que su Hijo Jesús viene a la tierra. Cristo viene ya y Dios quiere cuenta. No cuento. Hablamos y profetizamos el 30 del 1 del 2023 a las 8 y 50 p.m. de la noche. Estamos dando hora y todo que lo dijimos. Vi armas en la cárcel y eso representa balacera, cosas que van a suceder. Valorado en televisión. Usted puede buscar en Facebook o en el YouTube que aparecen los videos más largos y usted puede verlo y tiene tiempo. La gloria de Dios y no sufre de pereza y puede ver los videos y puede darse a conocer. Amén. Si se lo pondremos ahí para que usted tenga conocimiento de lo que estamos hablando, porque una cosa es decir yo oigo la voz de Dios y otra cosa es que sea cierto. Dios me revela y otra cosa es que sea cierto. No puedes estar usando el nombre de Dios diciendo va a pasar esto cuando no suceda, porque la Biblia dice más por tus palabras serás justificado y tus palabras serás condenado. Gorra verde, suéter negro, 30 del 1 del 2023, aproximado a las 8 y 8 y 50 de la noche. Amén. Nosotros lo grabamos. La gloria sea el nombre del Señor. La gloria sea de Dios. Amén. Eso fue un aproximado de 11 días hasta el 10 de febrero que se cumplió, pero después volvimos a reafirmar. Le dimos una confirmación y le dimos una reafirmación. Con suéter negro, el espíritu, porque hay gente diciendo, pero por qué repite mucho las mismas cosas? Ok, en muchos lados de la Biblia, muchos de los profetas, Jeremías 1, que Jehová le decía, repítele. Y usted ve que Pedro le dice, no me cansaré de repetirte, recordarte las cosas, aunque ya las sepas. Lo que Dios no quiere es excusa. Hay gente que se va a excusar, no quiere justificación porque usted no tiene excusa de que no vio las señales, de que Dios no habló y esto y lo otro. La palabra para lo que dicen de que no, pero habla lo que está escrito. Están profetizando lo que está escrito, no creen la profecía. Entonces, escuche la balacera no aparece en la no aparece en la Biblia. Un arma de fuego, así como las que usan ahora, no aparece, pero sí aparece que por causa de Mateo 24, verso 12, que por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Está escrito y usted no lo ha discernido porque usted conoce la Biblia que habla de Dios, pero no conoce al Dios que habla de la Biblia. Usted ve que hablamos también en el segundo video. Le dimos una certificación de nuevo para que no tenga excusa. La gloria sea el nombre del Señor, donde yo decía de que que si yo no decía esto, amé su sangre. Muchos de los hermanos que están en la cárcel, pastores, amistades, personas, policía nacional que están escuchando, que ven los videos y nos siguen en YouTube. Suscríbase a nuestro canal, porque si va a caer un asteroide en tu nación, en tu casa o no sé dónde y Dios revela o en algún sector cosas que voy a revelar. ¿Cómo lo sabrás si no puedes verlo? Si no los ves, la gloria sea el nombre del Señor. Suscríbase a nuestro canal, denle la campanita, denle like y ayúdenos a alcanzar a muchas almas que pueden hoy en día arrepentirse. Incluso muchos que decían mentiroso, ese mentira, engañador, falsante, estafador, un poco de cosas. Hoy en día muchas personas han pedido hasta disculpas, no habían entendido, no habían discernido. Pero yo entiendo que tienen un problema de incredulidad y están creciendo en el Evangelio y no conocen de estas cosas. La gloria sea el nombre. Puedes falsificar la profecía, pero no los tiempos de cumplimiento. Ese tema voy a hablarlo más profundo. Ok, usted aparezca en el segundo video con suéter negro. Cayó el día miércoles, el 8, o sea, faltando dos días para que se manifestara la balacera que hubo en la cárcel. Amén. En la joya, entre los pabellones que vamos a mencionar, que usted va a ver pabellones, creo que eran varios, pabellones que usted conoce, que puede verlo ahí en lo que vamos a poner. En hora de la 8 p.m. de la noche, nosotros el día miércoles en el culto, salgo con suéter negro sin gorra. Mi persona dice que el Señor está mostrando y que vuelva y hable de nuevo. Amén. Y vuelve y confirme. Y estoy diciendo vi fuga y vi balacera y con arma rellene balacera. Y hablamos claro de que el Señor estaba mostrando. Amén. La gloria sea el Dios. Respalda su palabra. Aleluya, porque aunque tú seas infiel, el Señor permanece fiel. La gloria sea del nombre de Jesucristo. Eso lo profetizamos el 8 del 2 a la 8 p.m., donde aparezco con su eternidad en el culto de la noche. La gloria dio dos días antes que sucediera. El del 30 al 1 al 23 fueron 11 días, pero el del 8 del 2 al 23, que es el mes de febrero, fueron un aproximado de dos días antes que sucediera. La gloria sea el nombre de Jesús. Se cumplió el 10 del 2 del 2023. El 10, amén, del 2 de febrero del 2023, un comunicado nacional e internacional. Ya salió, ya está ese certificado donde hubo la pérdida de un policía que murió trabajando, laborando. La gloria sea el nombre del Señor. No vamos a entrar en detalle de cómo entran las armas, sino estamos preocupados por las almas y por el cumplimiento que Dios está permitiendo. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no lo mandó y no lo permitió? Lamentaciones 337. Dios te está dando señal de que hay un propósito con tu vida, de que tienes que arrepentirte y convertirte porque acá naciste para los días de los juicios de Dios en la tierra. La Biblia dice que la misma tierra, dice el romano, que gime por juicio. Y usted tiene que entender que Cristo viene ya y te está dando señales. Y usted tiene que escapar y huir como la gacela de los lazos del cazador a buscar al Rey de Reyes, Señor de señores. Dios te bendiga, Cristo te ama. Escribe en nuestras meticiones de oración. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Dios te bendiga, Cristo te ama. Paz en Cristo Jesús. Síguenos oyéndonos en YouTube. Dios te bendiga, Cristo te ama. Dios te bendiga, Cristo te ama.